Hola, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un regreso en mi canal, nuevo vídeo. En este vídeo voy a defender a Nati Natasha y su hija Vida Isabel, porque alguien criticaron que Nati Natasha es la forma de vestir a su hija Vida Isabel. Con solo dos años, algunos vestidos son de mujer adulta, y lo que pasó, como vieron en este vídeo, no está nada de malo. Y están obviamente disfrutando de la salida, y disfrutando que están con vestidos normales y muy lindos, y que se pueden usar todas las personas. Y entonces no está nada de malo, y quien criticó no tiene que criticar. Y la forma de vestir no está nada de malo, y entonces obviamente miran estas lindas imágenes. Y bueno, amigos y amigas, muchas gracias por ver todo este vídeo hasta acá. Si te gustó, dale un like o comenta, si quieres, suscríbete al canal, y activa la campanita, así que cuando llegue un nuevo vídeo, aquí lo puedes ver. Y ahora nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo en mi canal. Saludos, chao. Y bueno, queridos y queridas, amigos y amigas, a todos y todas que llegaron a ver este vídeo hasta acá. Gracias, y si te gustó, dale un like o comenta, si quieres estar de acuerdo del nuevo, suscríbete al canal, y activa la campanita, así que cuando llegue un nuevo vídeo, enseguida lo puedes ver aquí y acá. Si te gustó este vídeo, dale un me gusta, y gracias por ver mis vídeos y seguirme. Ahora llegamos al final del vídeo, pero nos vemos muy pronto con nuevos vídeos. Tengan un lindo día, un buen Natal, un buen anoche, y nos vemos pronto aquí en mi canal. Y bueno, saludos, hasta la próxima. Y bueno, saludos, hasta la próxima.